para el áster, ahí los quiero bien puestos. Bienvenidos, bienvenidos a esta sección del diván donde los doctores ya estamos trabajando con nuestra paciente. Está con nosotros la recién comprometida, la señorita. Sí, es verdad. Próximamente señora Cristal Silva. ¡Señora, señora, señora! Dice señora y no lo había pensado. Se siente raro. Dígame, Cristal, ¿usted es una señora? Todavía no. ¿Se siente señora? Ahorita hasta que me case. ¡Eso! ¿Cuándo va a ser? Ya han platicado, Cristal, cuándo se van a casar, a partir de que ya tiene el anillo, esa roca que pesa bastante, ¿cuándo se va a casar? Se me anda cayendo la mano todo el tiempo. Pues, me voy a casar yo creo que como en un mes y cachito y la pedida fue muy especial. ¿Se va a casar en un mes ya? ¿Está embarazado usted o qué? Digo, un año. Ya lo sé, ya los periodistas estaban escribiendo. Es que te digo que me trae loca la boda, o sea, te hago todo, todo, ya, o sea, me estoy estresando, tengo apenas tres días de comprometida. Relájate. Relájate. ¿Cómo va a ser? Un año, un año, un año. Pero es un año y tres meses por ahí, ya estamos viendo la fecha. Oiga, a ver, empecemos. A ver, dígame. ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba tomando? ¿Presentía? ¿Presentía? No, para nada. Esto lo hizo más especial. Déjame te cuento. Estaba en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en mi tierra. Y obviamente, pues, él esperaba que estuvieran mis amigos, la familia. Él sabía que para mí era un momento especial poderlo celebrar con ellos. Entonces, me dice, mi hermana va a celebrar su aniversario de bodas. Sí. Vamos a ir, póngase bien guapa, póngase un vestido, zapatillata, porque tiene una foto formal. En un sexto sentido, ¿ya presentías algo? No, llevan 15 años de novio. Por mi vida, por la mía y por la de todo el mundo, que no lo presentía. Anótela, anótela, incrédula. No, nada, nada. Incrédula. Pues, total, de que llegamos al lugar, le habla la hermana, la hermana está embarazada y tiene un embarazo de alto riesgo. Entonces, me dice, Luis, le dice a él, Luis, por favor, reciban a los invitados, porque me acabo de sentir mal y fui al doctor. Sí. Entonces, pásenle ustedes, pónganse cómodos, pidan una copita de vino, tomen algo ahí del bufet. Lo que necesiten. Ah, perfecto, pues yo llegué, me senté, se me hizo raro desde el momento en que llegamos, me dijo, siéntate en esta mesa. Ah, ya lo lías, entonces. No, se me hizo raro, pero yo dije, ah, pues seguramente quiere que estemos aquí para recibir a los invitados. Ah, ok, ok. Y hacía mucho frío, entonces yo quería estar hasta el fondo. Y me dice, no aquí, ah, pues bueno, pero vuélteate aquí. Yo, no quiero. ¿Por qué me quieres de espalda? Seguramente no quiere que me vean los del sonido. No, 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 aquí siéntate. Ah, pues bueno. Total, de que ya estuvimos platicando mucho tiempo y me dice, ¿no te quieres tomar una foto? Me conoce perfecto. Qué raro, le encantan las fotos. Es un deporte, es un deporte. Me conoce muy bien. Sí, se conocen muy bien. Anótele bien, sí, una foto para Instagram. Selfie. Selfie para Instagram. Entonces me voy al lugar donde me pidió la mano y me dice, primero tómame a mí, porque en el salón donde había vidrios polarizados estaba la cámara, el fotógrafo, todo el mundo estaban ahí. A todos los medios estaban ahí. Todo el mundo estaba ahí, yo no me había dado cuenta. Entonces me dice, pero tómame a mí primero, luego vas tú. Y luego, ¿cómo ves los dos? Ven para acá. Y yo, no, espérate, quiero revisar las fotos. No, 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 deja el celular. Entonces me lleva y empieza a ponerse todo temblorino, muy nervioso. ¡Qué nervios! Y era que me agarraba las manos, mira, ¿ves? Así, así. Y me dice, es que te tengo que decir algo. Estaba así porque estaba nervioso, ¿verdad? Sí, haz de cuenta. Te temblaba todo. Casi, casi que se me desmayaba. Me dice, tengo que decirte algo. Y yo ahí... Ya sabías. Me moría. ¡No! Y no, ¿qué pasó? Y no, ¿qué pasó? ¿Cómo te lo dijo? ¿Cuáles fueron las palabras exactas? ¿Te acuerdas? Ay, doctor, está más emocionado usted que ella. ¡Qué bárbaro! Es como la novela de la tarde. ¡Alguien quiere boda! Oye, no, se puso muy nervioso y él tenía un discurso, ya sabes, todo bien planeado. Tenía casi, casi que... No tenía prompter. Así, ¿no? No, le faltó el prompter, digo yo, ¿ves? ¿Qué pasó? Ahí faltó la producción. Pero bueno, total de que solo me dijo lo que tenía que decir. ¿Te quieres casar conmigo? Se hincó, se sacó la cajita, se hincó. Y yo estaba en show. Yo decía, Dios mío, ¿dónde están todos? Porque, como se los dije, sabía que tenía que estar mi familia y mis amigas. Claro. Me volteaba a todos lados. No veía a nadie. Tenía la canción de Ricardo Montaner, que amo, la de Bésame la Boca, con tus lágrimas de risa. ¡Ay, qué buena idea! Entonces yo estaba... No, 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 es en serio. Pone la pirotecnia, ya sabes. ¿Y el sí llegó de inmediato o lo pensaste? Me tardé como cinco minutos. ¿Cómo crees? Después de 15 años de novio. Eran muchas emociones. Eran muchas emociones. Estaba que quería llorar, pero que quería brincar de la emoción. Obvio, lo abrazo y me dice, entonces, todavía siguen calos. Llevamos cinco minutos esperando. Yo, sí, claro que sí. O sea, obvio, sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes una cosa, señorita Cristal? Lo bueno es que la vemos todos los días. Ya se venga la alegría para que siga compartiendo estos detalles tan bonitos que nos vuelven a emocionar. Usted está muy sana y ¿sabe qué? Esta felicidad la contagia. ¡Que venga la boda! Los invitamos a todos en TV Azteca, familia, próximamente. La boda de la Cristal. Gracias, querida Cristal. Gracias, querida Cristal. ¡Gracias!